¡Dame tu visión! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame tu visión! Hola, este es el contestador de Dame tu visión. Si quieres prestarnos tus ojos, hazlo después de la canción. ¡Yay, yay, yay! Hola, queridos amigos del Blind Rock del Rock Ciego. Yo quiero prestarle mis ojos a Ivonne Casas para su proyecto Dame tu visión, que pueden ver en www.dametuvisión.com. También le voy a prestar mis calazos del almuerzo llenos de sándwich de mantequilla de cacahuete. Así que ya saben, anímense y participen. Entren en www.dametuvisión.com. ¡Ojojo! ¡Ojo! ¡Dame tu visión! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame tu visión!